Nos encontramos ahora con Sammy García que va a estar presentando a Quality Reward en este próximo Clásico José Colvidal, Sammy, ¿todo bien? Todo bien, Alvin, un saludo a la fanática de la Ípica, Quality Reward, un buen potro, ha estado trabajando bien, tuvo un percance, no pudo correr, llevaba dos meses sin correr. De eso te quería preguntar, llevaba dos meses sin correr, primero, ¿qué pasó que lo retiraron de la última carrera? Y segundo, si crees que el tiempo le va a afectar. Mira, este potro realmente, este cabello corrió los ocho días la aprobación, ya no debutando, este potro tiene bastante habilidad. En esa carrera, el mismo día de la carrera, amaneció un poquito incómodo una patita atrás y no se pudo correr porque realmente tenía algo en el casco, la pata izquierda trasera. Y por esa razón es que no ha podido correr, no corrió la carrera anterior que pasaron estos potros y prácticamente debe tener dos meses sin correr. El tiempo sin correr no me preocupa, es un caballo que corre, cuando el caballo tiene habilidad, te ayuda en el entrenamiento, está bien trabajado, está bien preparado y él va a hacer una buena carrera. Es un caballo que cuando tú le pides, él arranca a correr y va a hacer una buena carrera. Entonces, para estar seguro, ya el problema de ese casco está resuelto y él viene ready. Sí, está resuelto, él viene ready. En cuestión de condición física viene ready, mucha velocidad en la carrera y como te digo, es un caballo que cuando tú le pides al final, él te corre allá abajo la recta. ¿Y el enemigo principal en tus ojos? Bien parejo, ese clásico está bien parejo, está bien nutrido. Hay una potranca, creo que la potranca que debutó ganando, una buena potranca. Hay velocidad, hay paso en la carrera, todo depende de donde te hemos situado, pero si él viene a correr, va a estar allá abajo con ellos también. Pues mucha suerte como siempre, Sammy, muchas gracias. Gracias a ti. ¡Gracias!